¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video y hoy tenemos un invitado especial, ¡BRUNO! ¡Hola! Soy Bruno y hoy es mi primer video. Bueno, vamos a jugar a escapar a Z, porque se me ocurrió. ¡Vamos! Estamos entrando... Fieldstrip Z. Lo más probable es que me muera. Sí, lo más probable es que Bruno se muera, pero bueno. Bruno, ¿tú qué manejas? ¿El mouse, el teclado? Elige. El teclado, el mouse. El mouse. Entonces, cambiamos de lugar. Espérennos. Vos venís acá, Bruno, y yo voy allá. Listo. Bueno, este es el primer video de Bruno. Y va a manejar el mouse. Y lo está manejando mal. Ahí está. Solo espera. ¡No, Bruno! Bueno, ya llegamos, ya llegamos. Llegamos raro, pero llegamos. ¡Uh! Muy interesante. No, no tengo opiniones, pero no soy la... No lo entendí a Bruno, pero bueno. ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Nuestra maestra! Se llama Karen. Se voy a morir primero. Bruno se va a morir seguramente, pero bueno. Pase, pase, Bruno. Pase. Estamos con nuestra maestra Karen. ¡Eh! ¡Estamos en el primer lugar! ¡Somos primeros! ¡Primeros! Eh, soy invisible. Ahí está. Miren, ya no soy pelado. Este es mi nuevo skin. Me compré pelo con Robux. Sí, porque no entrenas pelado. ¡Eh! Bueno, vamos a la escuela. Chandra, ¿y ese pelo? ¿De vez qué te parece? Está bueno. Me falta peinarme, pero bueno. Me falta peinar. ¡Eh! ¡Hola! Bueno, misiones. Explorar la escuela. A ver. ¿Y saben lo que hay que hacer en la escuela? Chorrear cosas. ¡Vamos! Sí, esto es Latinoamérica. ¿Esto es Latinoamérica? Una dona. Una dona. Bueno, tenemos que prepararnos. Porque va a haber un apocalipsis zombie. Así que tenemos que estar preparados para la muerte. Un papel higiénico. Tenemos papel higiénico. No, es un vendaje. Bruno piensa que es un papel higiénico. Ya tenemos muchas cosas, ¿eh? Bruno pensando que era un papel higiénico. Era un papel higiénico. ¡Oh! ¿Cómo era un papel higiénico? Bueno, Bruno le dice papel higiénico a los vendajes. Vayamos acá. A ver. ¿Qué podemos chorrear? Tenemos que estar... ¡Otro papel higiénico! Bueno, Bruno piensa que es un papel higiénico. Lo bueno es que así es un papel higiénico. Bueno, entonces vamos a tener para ir al baño. A ver. ¿Te quiero a clases? Quiero llegar tarde a clases. Ok. Ahora vamos a tomar las mejores decisiones que podamos. Creo que es mala, ¿no? Hay que faltar a clase. Uh, un botín. Bueno, creo que eso es malo. Así que vamos a la clase. A la clase. Llega a clase. ¡Eh! Llegamos temprano. Y mi misión era llegar tarde, pero bueno. ¡Hey! ¡No! ¡Fuera! ¡Acá me siento yo! ¡Lé! 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 ¡No, en el asiento! Ahí está, ahí está. Andresaurio Rex11. Ahí estamos con la maestra. Nos va a enseñar sobre... Sobre... Bienvenido a Kicks Chul. Es nuestro primer día de clases. ¡Sí! ¡Oh! ¡Acá hay dibujos! Está Handel. Zombie Norsh. Mario... ¿Y cinco? ¡Mariday! ¡Mariday 5! ¡Cómo va a enseñar Andres! ¡Maritz H... ¡Bah! ¡Confuso, confuso, confuso! Un nombre muy confuso, pero bueno. ¡Uh! ¡Bum! ¡Esto es interesante! ¡Quiero ir arriba! ¡Oh! ¿Lo puedo abrir? ¡No! ¡No lo puedo abrir! ¡A ver! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vota para omitir. Yo voto para omitir esto. No sé lo que apreté, pero bueno. Miss Carl... Eh... Pórtense bien. Bueno, lo que dice es que se va a buscar el parlante. Y ya va a volver. Bueno, maestra. Vete, 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 vete. No queremos tener clases. Sí, vete a buscar tu parlante. Vamos a hacer fiesta. ¡Uh! Fiesta. Sacá las notas finales, así las... Sí, sí, ahí. Las cambiamos por 10 horas. Eh, mira, mira, mira. ¡Woo! Eh, eh, eh. La maestra se fue. Vamos, en su asiento. Fiesta, fiesta. ¿La teacher ya viene? ¡Bájate, Andrés! ¡Ah, ah, ah! Espera, espera. Quiero ver qué hicieron mis compañeros. ¡Eh! ¡Bájate! ¡Ajete el asiento! ¡Ah, cierto! Ya viene el aseño. ¡Ey! Bueno, ese le van a echar la culpa de llevarse el asiento de la seño. Bien, no me llena. ¡Uy! Los maestros vienen. Vuelve a tu asiento. ¡Seis! ¡Ay, no! Ya vienen. ¡Cinco! Listo, estoy sentado. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Esta es la maestra. ¡A ver! ¿Dónde está mi hija? ¿Quién tiene mi hija? Dile al maestro. Manténlo en secreto. Sí, lo mantengo en secreto. Acá no aceptamos a los chismosos. ¿O no, Bruno? No, nada de chismoso. Sí, nosotros no decimos los chismes. No hay que votar a la maestra. Muy bien. No hay que decirle la verdad. Muy bien. Le mentimos. Le mentimos. Bueno. Yo voy a ver las cámaras. El que lo vea que se fue va a estar castigado. Bueno. Ahora escriban en sus cuadernos. Eh, no. Bueno. No tengo cuadernos. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Eh, la silla. Eh, eh. Nosotros somos los que nos portamos mal acá. Vamos a ir a la silla. Chau, me escapo. No me llen a la maestra. Escapo. No, así. Sí, escapar. ¡Huyan en la silla! ¿Cómo es el piso de arriba? Se puede, no sé, pero... Hay que portarnos bien. Vamos, vamos, vamos. Hay que irnos. ¿Cómo dijimos que había que portarnos mal? Ah, es verdad. Pero ahora nos portamos bien. Sí, volvamos. Ah, pero ya hay que irse. Ah, cierto. Es hora de la cafetería. Entonces... Dale. Comida, comida. Ah, es... En la oficina, Andrés. Entonces la cafetería está... Por el otro lado, vámonos. Por acá, síganme. Estamos bien, estamos bien. Nosotros nos portamos bien. Ay, gente, la cafetería dice ahí. No, no, no se va a ir. Vamos, dennos de comer. Dennos de comer. Dennos de comer. Eh, eh. ¿Cómo que no hay comida? Denme de comida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay comida? No tienen comida en el buffet. Tenemos hambre. Dennos nuestro lunch. Dennos nuestra merienda. ¿Sólo tienen una hamburguesa? Ahí se ve una hamburguesa. A ver si me siento. ¿Se ve? Ahí se ve. No tienen ninguna hamburguesa. Denmela a mí. 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 Bueno, no nos quieren de la merienda. Pero yo trajo una dona. Me la voy a comer. Qué rico. Oh, oh. Eh. Explola, explola. No se alegra. Probablemente esté envenenada. Y gasté, y gasté comida. Hay que explorar la escuela. Objetivo. Explora la escuela. Y ya están todos los casilleros abiertos. Tener en la parte de arriba llamás casilleros. Oh, ¿qué es eso? Una. Eh, eh, eh. Ah. ¿A qué clase debemos ir? Veala de historia. De ciencia. De historia solo te cuentan cosas. Qué aburrido. Historia. Pero si es la historia, es aburrida. No importa. Hay que portarnos mal. Y ser malos es elegir historia. Llega a clase. Bueno, voy a llegar temprano. Sí. Tengo el carrito. Bueno, vamos a llegar tarde. No. Oh, oh, mi cola. Todo por llegar a clases. Ah, no. Esta no es mi zona. Esta era de ciencias. Vámonos. Uy. Miren. Ouch. 13, 12. Voy a morir. Te dije que siempre moriremos. Esta es la maestra. No es de ciencias. Y yo no elegí ciencias. ¿O sí? Ah, no. Ya me te pie. Hola, doctor de ciencias. Eh, elegí ciencias. No sé cómo, pero lo elegí. Te dije que ciencias era mejor. Sí. Estaba al lado de ciencias. Oh. Esta cosa. No sé qué es. Pero bueno. Eh, eh, eh. 30 minutos más, tarta. Bueno, Bruno. Manezca, manezca. Estamos manejando con Bruno. A ver. Bruno, dale. Manezca el mouse. Puedes manejar el mouse. Solo aprieta este si quieres guiarme un lado. ¿A mí? Oh. ¡Alerta de zombies! ¡Vamos a ir presidente de los Estados Unidos! ¡Hay zombies! ¡Invasión zombie! ¡Quédense en sus casas! ¡No salgan! ¡Oh, no! ¡Hay zombies! ¡Sí! ¡Hay zombies! ¡Se terminan las clases! ¡Sí! Oh, creo que es malo. ¡No! ¿O bueno? ¡Sí! ¡Sí! Eh, no sé si es bueno o malo. ¿Cómo subiste? Tenemos que escapar de los zombies. Acá nos quedaremos. Mirá, la cuestión es saltar alto. Deben saltar así, miren. Listo, llegamos. Vamos por la ventana, a ver. ¡Ah! ¡Ey, no me dejen atrás! ¡Oh! ¡Uh, armas! ¿Cuál elijo? En la de tierra siempre es mejor. Sí. Dale. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Ajá que podemos destacar cosas con esto? Como el baño. ¡Vamos! ¡Ya! Eh, ¿mi arma se volvió invisible? ¡Sí! Busquemos otra, busquemos otra. Esta es invisible. Te dejamos... ¡Bate! No, esta. ¡No puede! Bueno, es invisible, así no pueden ver los enemigos. Bueno, tenemos un arma invisible. Bien. Dale, funciona. Pongo cuatro. ¡Nos quedamos sin armas! ¡No! Coloca las tablas. Bueno, no. ¡Ah, sí funciona! Ahí está, ahí está. Bien. ¡Upa! ¡Ay, corre! ¡Nos dejan todos! ¡Ay, mira! ¡Dónde está la madera! ¿Dónde está la madera? ¡Ayuda por allá! ¡Dónde está la madera! ¡Dónde está la madera! ¡No sé qué lado! ¡Pero dobla! Eh, ahí, ahí, ahí. Sigan el chico. Ahí está. Hay que seguir la madera esa. Corra, tenemos 82. ¡Ah, muchos segundos! Vamos, ayudemos a la gente. Acá vamos a ayudar, ¿ok? Tenemos madera. ¡Tablón de madera! ¡Hay que tapar la puerta! Vamos, tapar. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. ¡No se puede! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Está todo tapado. Esta ventana es ahí. Tapar, 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 tapar. Listo. Tapamos la ventana con tablas. Vamos. Hay que tapar todas, todas, todas. ¿Cómo junto más? Bueno, creo que solo podíamos poner una. Sí, ayúdenos. ¡Director, hay zombies! El presidente de Estados Unidos nos lo dijo desde la radio. ¡Director! Parece que se durmió parado. Bueno, por lo menos colocaron una tabla acá. Miren, ahí podemos pasar. Bruno, ¿quieres decir algo? No, gracias. Bueno, Bruno no quiere decir nada. ¿Con los palos no podemos usarlos para pelear? Cierto. Sí, no los gasten, no gasten. No los gasten. Fuera, no los gasten. 19, 18, escóndanse, ya van a venir los zombies. ¡Arriba de los casilleros! ¿O no nos podemos meter en un casillero? ¡Listo! Acá sobreviviremos todo el apocalipsis zombie. Sí, ya tenés como uno, escondiste. ¡Cuatro, tres, no, al escondite! ¿Y ahora qué va a pasar? Ya terminó el tiempo. ¿Qué hacemos? Ah, eh... Ay, no. Ay, no. ¿Por qué se hizo tan morado? No lo sé. No creo que metámonos al escondite. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Quién es? Sí, van a traer pizza. ¡Eh, pizza, pizza! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Nos van a traer pizzas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nos van a traer zombies! ¡Era! ¡Hanitor, vos! ¡Escóndanse! ¡No, no, no! ¡Va a entrar por la puerta principal! ¡Ah, si nosotros estamos por la puerta principal! ¡Oye, tenemos que ir al baño! ¡Al baño! Menos mal que tenemos mucho papel higiénico. ¡Sí! ¡Sí, tenemos papel higiénico! Bueno, agarren sus armas. Número cuatro. ¡Esto tiene papel higiénico! ¡Mira, eso tiene papel higiénico! ¡Listo! ¡Tengo el arco en las manos! ¡Al baño! ¡Cierra la puerta! ¡No me voy a este baño! ¡Cuatro horas más tarde! Bueno, ya estamos cuatro horas en un baño. ¡Eh! ¡Y nos va a acabar el papel higiénico! ¡Sí! ¡Eh, no! ¡Se robó una cura! ¡Dévenla! ¡Yo me la iba a agarrar! ¡El que la ve primero se la queda! Bueno, a esa me robaron una cura. ¡Estamos cuatro horas en un baño! ¡Dave Rosquilla! ¡Eh! ¡Dave de Rosquilla! ¡Dave de Rosquilla! ¡Eres nuestra salvación! ¡Eh! ¿Qué eres, un zombi? ¡Te pego con mi bata invisible! ¡Pero eso no le hace nada porque es invisible! ¡Sí! ¡Tal vez solo le pegamos al aire! ¡Sí! ¡Dave Rosquilla! ¡Qué de... ¡Dave de Rosquilla! ¡Dave de Rosquilla! ¡Tiene una Rosquilla! ¡Tiene una Rosquilla ahí! ¡No tiene mano! ¡Miren! ¡Tiene un Garfio! ¡Oh! Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Vea la ciudad! ¡A Goto Vlogs! ¿A cuál vamos? ¡Vea la ciudad! ¡La ciudad! ¡Goto Vlogs! No sé qué lado es, pero... ¡Eh! ¡Vea la ciudad! ¡La ciudad es siempre zombis! Bueno, yo... ¡A Goto Vlogs! ¡Sí! ¡Tres votos! ¡Nos vamos a Goto Vlogs! ¡No sé qué es eso! ¡Pero bueno! ¡Tres votos! ¡Sabías! ¡Uy no! ¡Ya van muriendo gente! ¡Somos cuatro personas! ¡Falta alguien! ¡¿Qué es Goto Vlogs?! ¡Ble! ¡Oh! ¡30 segundos! ¡Hay que lutear todo! ¡Lutear! ¡Va! ¡Panchos! ¡Panchos y pizza! ¡Panchos y pizza! ¡Panchos! ¡Lo más importante! Las Panchos y la pizza tenemos... Podemos llevar 30 cosas. ¡Corre! ¡Torren! ¡Corre! ¡Allá atrás tú ya hay más cosas! ¡Oh! No sé qué sea eso. Creo que son caramelos. ¡Chocolate! ¡Caramelos ácidos! Los chocolate siempre son mejores o caramelos ácidos. No sé lo que sea, pero los agarramos. ¡Caramelos son pastas de dientes! ¡No importa! ¡Para robarnos los dientes! ¿Qué saqueron? ¡Doritos! Bueno, no sé si son doritos. ¡No! No entendí, pero bueno. Dave Rosquilla ya saben o qué. ¡Ay, no! ¡Dave Rosquilla! ¿Te mordieron? ¡No! Sí lo mordieron. ¡Dave Rosquilla! ¡No! ¡Hay que matarlo! Contra Dave Rosquilla. ¡Toma! ¡Mira! ¡Ey! ¿Por qué yo salgo calvo ahí? ¡Jeje! ¡Eh! 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 Que les hago una amputación. ¿Qué es eso? Es que, por ejemplo, te muerde un zombie y te quitas un brazo. Donde te mordió el zombie ya no te convertís como Guerra Mundial Z. ¿La viste o no? Ah, bueno. ¿Qué hay que hacer? Hay que encerrar a Dave Rosquilla ahí. ¡Ah! Ahora nos quedemos acá. ¡Sí! Ahora hay que bailar. ¡Hola Dave Rosquilla! Dave Rosquilla se encerró solo. ¿Y si es un zombie? ¡Qué capo Dave Rosquilla! Nos está salvando la vida. ¡Ah, no! Debe encerrar esto. Si no va a escapar el Dave Rosquilla. ¡Oh! Estamos en la prisión. A ver, nos metamos a ver si hay algo para lutear. Tal vez hay una cura. ¡Eh! Ahí había algo en el retrete. ¡No! ¡De Rosquilla! Él tiene soldados al lado. ¡Soldados! ¡Disparen! No son de Dave Rosquilla. ¡Ah! Sí, muy bien. ¿Son de nosotros? ¡No! ¡Son de nosotros acá! ¡Ah! ¡Espacio! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡No dejó tanto vencido! ¡Ah! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Vendaje! ¡Vendaje! ¡Papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Listo! ¡Lo gastamos todo! ¡Qué bien! ¿Cómo hacen para subir? ¿Qué hay que hacer? ¡Ay no! ¡Espacio! ¡Una rosquina podrida! ¡Ay no! ¡Divinino! ¡Divinino! ¡Fey! ¡Tit médico! ¡Ah! ¿Cómo no te vio? ¡Ah! ¿Cómo no te vio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy salvando! ¡Kid médico! ¡Ah! ¿Se vive con antidoto? ¿Tú moriste? ¡Tú moriste! ¡No! ¡Respon 35 Robux! ¡Reversándalo! Bueno... ¡Acabo de morir! ¡Eeeeh! ¡Nos mató Dave Rockida! ¡Mínimo! ¡Yo no morí! ¡Sí! Bueno, ahora va a jugar Bruno ¿Qué? No Sí, Bruno No Bueno, ahora va a venir la parte más corta Donde juega Bruno Bruno, te dejo el espacio Siéntate, Bruno ¿No podríamos jugar otro juego? No Bueno, ahora van a ver cómo Bruno muere Los controles son tres Ay, Bruno, ni sabes manejar Ah, ya, ya sé Con esto, si quieres usar La W Y esto para los costados La S para atrás, W para arriba Con el mago Con el mago Ok, ya Bueno, Bruno ya se sentó Te voy a hacer la voz de los otros personajes, manito Ok, ahora va a mostrar el primer día de clases Hola, maestra Hola, yo soy la maestra Karen Pero deben llamarme señorita Karen Porque si no Le daré un chilo como acabo de hacer ahora Este es un galón Andresaurio responde Se sienta en arriba En la parte de arriba Ahora voy a ir a clase Se lo voy a retar Ahora hay que ir a clase Porque si no nos retará la maestra Exploren la escuela Es la parte más divertida Bueno, Bruno Abre los casilleros ¿Cómo se abren los casilleros? Con el clic derecho Quiero papel higiénico Tengo papel higiénico Bueno, Bruno va a morir al primer zombie Bruno, esta vez vas a tener que elegir clase de lengua Papel higiénico Bruno, vas a tener que elegir clase de lengua, ok? Ok Porque yo sé elegir la de ciencias naturales Ok Entonces tenemos que tener un final diferente Y como queremos un final diferente Vamos a hacer que Bruno Elija Ah, mira Que elija clase de lengua Así que si están en un apocalipsis zombie Elijan clase de lengua No importa Ah, no se manejan nada Bueno, Bruno Ose esto si quiere Esto es más fácil Bueno, Bruno no sabe manejar ¿Pero qué hay que hacer? Abrir los casilleros que están allá Ah, esto me faltan Eh, saltar a la clase Y fin de navidad O ve a clase ¡Ve a clase! Tenés que ir a clase Voy a clase Tienes que estudiar Debes abrir el coso de arriba Debes abrirlo No tengo papel higiénico Pero bueno Tiene más maletines que papel higiénico Pero bueno Así no me muero tan rápido ¿Este quién es? El bullying de la escuela Acosador Vengan todos los que quieran ir conmigo Vengan los chicos cool Los que no vengan son unas nenitas No sé ni a dónde hay que ir Eh, conoce al montón en el frente Ok, no hubiera clases Hola, soy el bullying Hola Ven, sígueme Vamos, síganme Soy el bullying Vamos a comprar doritos Sí, muy bien Vamos a saltar la tienda Si no me sigas Te daré una paliza Vamos Es más divertido Que ir a la escuela ¿No? Sí, la verdad que sí Muy bien Vamos A ver ¿Qué hay por acá? Oye, no hay comida Bueno No sé ¡Ey! ¡Cocinacos! Venimos a comprar Bueno Eh, no tenemos mucho Como ven Si quieren Pueden fijarse Es que los militares Se llevaron todo Se llevaron caldo Sopa De todo se llevaron los militares ¡Toy comida! Señora, la voy a matar Quiero comer Bueno Dile a los militares Dicen que hay un problema De zombis O algo así Yo creo que es pura excusa Para llevarse comida gratis ¡Sí, camiones militares! ¡Policías! ¡Más camiones militares! ¿Qué? ¡Ay! ¡Un zombi en el auto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí no! ¿Y ese ruido? Tengo que irme Bueno Vayan Cayeron en una trampa Ahora están encerrados Porque a mí me mordió un zombi ¡Los voy a comer! ¡No! Señora Así no moriré Como zombi No, mentira Pero vayanse ahora ¡Ey! ¡Cosunogó! Soy el director de la escuela Los voy a castigar Les diré a sus padres Vendrán a la escuela Te voy a tirar de las mechas ¡Síganme! ¿Qué se le ocurrió a esta idea? El bullying Ah, bueno Muy mal Andersaurio Rex Tendrás un castigo ¡Fue Andersaurio Rex! ¡Está bien! ¡Estás castigado! Hablaré con tus padres Y tendrás clases Bueno Yo les daré clases Están en detención Así que ya no van a poder hacer nada ¡Nada! ¡Nada! Bueno Me voy a dormir Con los ojos abiertos Ese ruido ¿Dónde vienes? ¡No digas tonterías, Mary James! ¡No hables mamadas, Mary James! ¿Qué son? ¿Cómo se son? ¡Ah! Voy a irme A cambiarme ¡No! ¡Me robaron la silla! ¡Ey! Yo soy un estudiante promedio Déjame en paz Con la silla del director ¡Ese durmió Con los ojos abiertos! ¿Y ese ruido? ¡Ole estudiante promedio! ¡Ay! ¡No! ¡Se fue la luz! ¡No hay internet! No digas mamadas, Mary James Yo puedo ver la cómplica El profesor A ver ¡Ah, no! ¡Mamá huevo! ¡No hay internet! ¡Tienes razón! ¡No! Bueno, ya nos vamos a la casa ¿Verdad? No, contemos historias de terror ¡Esta es la mano sangrienta! ¡Verdad! ¡Un zombie! ¡Ah, bueno! ¡Se acabó el cuento! ¡Huyan! ¡Un zombie! ¡No! ¡Me rompé el vidrio! ¡Huyan! ¡Huyan por la puerta principal! ¡Ah! ¡Ya me quería ir a la caja! Bueno Les contaré la historia de la mano sangrienta Para tranquilizarlos Ok Todo comenzó Cuando un niño llamado Bruno Fue al cementerio No, el director Estaba tranquilo Muy tranquilo Y salió del cementerio Y alguien lo llamó Le dijo Hola Soy la mano sangrienta Estoy saliendo del cementerio Entonces Bruno Se fue corriendo Y cruzó dos cuadras ¡Odió el internet! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Ahora voy a viciar ¿Cómo que zombies? ¡Hay grato de zombies! ¡En la ciudad! Hasta el presidente De Estados Unidos Estaba sufriendo Una infección zombie ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ir a casa Recoger suministros Vete No sé qué elegí Pero bueno Bruno El chico Gato del suplén Bueno Así vamos con la historia Entonces Cuando Bruno estaba A tres cuadras De su casa La mano sangrienta Lo llamó Y dijo ¡Hola Bruno! Soy la mano sangrienta Estoy A cuatro cuadras De tu casa Aceleró Bruno Y se fue Y llegó A una cuadra De su casa Y lo llamó La mano sangrienta Y le dijo Estoy a dos cuadras De tu casa Entonces Bruno Se fue corriendo Pero después Llegó a su casa Y se metió Y cerró la puerta Y llamó De vuelta La mano sangrienta Y dijo ¡Hola! Soy la mano sangrienta Estoy al frente De tu casa Entonces Bruno Se encerró En el baño Y empezó A sonar La puerta De su casa Entonces Lo llamó La mano sangrienta Y dijo ¡Hola! Soy la mano sangrienta Estoy dentro De tu casa Entonces Bruno salió Y agarró Su super espada Y se encontró La mano sangrienta Y le dijo ¡Hola! Soy la mano sangrienta ¿Me da una curita? Y terminó La historia ¿Qué les parece? Yo opino Que No entendí nada Bueno No tiene sentido Resigurado ¡Esto es Papá Noel! ¡Oh! Estará En mi casa Les doy comida Soy Mr. Cloud No soy Papá Noel Porque estamos Ni sé En qué país estamos Agarren uno de estos Les servirá Para pelear ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Más dulces! ¡Ah! No puedo dar el dulce ¡Dulces! Ya no tengo ¡Ay! Ya no tengo Cuidado con los zombies Casi me atrapan Debes ir a agarrar uno de ellos ¡Ah! Ya agarré uno de ellos Bueno Entonces voy a ir al sótano ¡Me lo voy a comer! Tengo en el sótano Un zombie escondido A ver A ver Me voy a matar No, no, no No vayas No vayas No voy, no voy Son cuatro personas nomás No van a poder sobrevivir Deben ser millones Para vencerlo Además son unos nenes Son unos babies No van a poder Yo sí puedo Tengo un dulce Y sé cómo usarlo Ah, creo que no ¿Dónde están los regalos? Eh, te portaste mal Así que no tendrás regalos ¡Cómo que me porté mal! Toma, toma, toma Y así es Como Papá Noel Derrotó a Bruno Y lo mandó al más allá